Shalom Esrat Hashem Comenzamos con la parasha Ahreimot Ketoshim Nos cuenta la Torah lo siguiente La Torah empieza y dice que Hashem habló con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón y murieron porque se acercaron demasiado en el momento inadecuado en el Kodesh HaKodashim como vimos en Parashat Shmini y después sigue la Torah y nos empieza a decir que hay que advertirle a Aarón que no en cualquier momento se puede entrar al Kodesh HaKodashim sino que en cierto momento específico en Yom HaKipurim solamente y no de cualquier manera con cierto trabajo especial como la Torah detalla Raji ya pregunta para qué la Torah empezó contándonos que habló a Hashem con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón de Anadab HaBiehu que como sabemos fue el Rosh Hodesh Nisan como ya hablamos en Parashat Shmini dice Raji algo muy interesante que en la primera parte que Hashem habló que nos cuenta de que murieron los dos hijos esto es también una advertencia para Aarón porque es como una persona que va al médico y le dice el doctor le dice mira no tienes que comer cosas frías que te puedes enfermar se te puede enfriar el cuerpo o no duermas en el piso porque se te puede enfriar el cuerpo y puede ser peligroso va otro doctor y le dice exactamente lo mismo no comas cosas frías que te enfrien el cuerpo o no duermas en el piso porque te puedes enfriar y puede llegar a ser peligroso y puede llegar a morir como murió fulano de tal perdón por supuesto que el segundo doctor tuvo mucho más efecto que el primero porque le marcó clarito de que esto ya ocurrió con alguien y terminó muriendo exactamente lo mismo que Dosh Baruj Hu viene a advertir de que sepan de que para Aarón y para todas las generaciones que hay que saber que entrar al Códice a Kodajim no es algo de todos los días no es algo así nomás hay que llegar preparado y de la manera exacta como la Torah lo dice porque si no el que entra ahí mal va a recibir muerte celestial como ya pasó con los hijos de Aarón así que marcando que los hijos de Aarón murieron exactamente por ese punto de que entraron al Códice a Kodajim al actir un toret del incienso que no había sido ordenado eso les provocó la muerte entonces esta es una advertencia para Aarón y para todas las generaciones de los Kodajim que tienen que saber que el Códice a Kodajim no es un lugar que se puede entrar así nomás ya que la presencia de Aadosh Baruj Hu está ahí entre los Krubim en el Códice a Kodajim arriba del Acaporet como ya dijimos en los Yubim pasados perdón Aadosh Baruj Hu posa ahí su presencia y no se puede entrar a donde está la presencia de Ayem en forma revelada en cualquier momento sino solamente cuando es Yom HaKipurim y según el orden y según los trabajos que Ayem ordena en esta para allá que son todos los trabajos del Yom HaKipurim que solamente los hace el Kohen Gadol y de la forma que lo hace con las ropas especiales como la Torah detalla cada una de las cosas y ya lo vimos en la misma Tefilah de Yom HaKipurim nosotros en el Magzor ahí nombramos todos y Bliné del Besotayem haremos Yubim especiales en las cuales estudiaremos todo el trabajo del Kohen Gadol en Yom HaKipurim en forma detallada no podemos ahora entrar en detalles solamente uno de los trabajos especiales y más conocidos del Kohen Gadol es de que hay que traer dos Seirim dos Chibos los cuales son muy son exactamente son muy parecidos en su aspecto en su altura en su peso en todo son muy en forma externa son muy pero muy parecidos y el Kohen Gadol los pone uno a su derecha uno a su izquierda hay un calpe ahí hay un lugar en el cual hay como si fueran dos carpas dos placas una dice Leajen y la otra dice Leajazel y el Kohen Gadol los mezcla de manera de que no se sabe cual es cada uno y pone una arriba de cada uno de los animales y se decide en forma de de ruleta como quien diría en forma de al azar por supuesto que está direccionado por Akadosh Baruj Hu cual va a ser Leajen cual va a tener el Zehud el animal que al final su sangre va a llegar al Koh de Yacodashim a la parte más sagrada en el día más sagrado y el otro va a Leajazel que es cierta montaña en la cual este animal va a estar cargado con todos los pecados del pueblo de Israel y por medio de que llega a ese monte se lo arroja y el cae y ruega y se termina muriendo y destrozando en el monte este en el monte de Azazel hay explicaciones que dicen que es como si fuera una ofrenda al Yetzel Arra para que el Yetzel Arra se quede tranquilo ya que el pueblo de Israel llega al nivel como ángeles más que ángeles y se expiran todos los pecados el Yetzel Arra está muy terrible entonces se le da algo de todas maneras el fin de este seguir no es nada gracioso no es nada lindo pero lleva cargado ahí todos los pecados del pueblo de Israel eso es uno de los trabajos fundamentales de Yom Kippurim entonces por un lado uno termina en Azazel y el otro termina en Kodesh Akodashim y también nos cuenta la parasha de que de que el pueblo de Israel tiene que cumplir Yom Kippurim de no comer Yom Kippurim y de no hacer ningún tipo de de Melahot es un día sagrado es un día en el cual por el resto de las generaciones perdón se expian los pecados del pueblo de Israel esto es en forma general lo que vimos en este Shihur vamos a decir solamente un puntito pequeño y muy lindo que creo que ya lo dijimos en el Shihur de Magal Hashaná de Yom Kippurim pero vamos a decirlo en forma rápida hay más para detallar en todo esto pero vamos a decir la idea vemos que tenemos dos animales dos Seirim uno termina entrando a lo más sagrado de todo al Kodesh Akodashim a la cercanía máxima a donde está la presencia divina y el otro termina rodando en el monte lleno de pecados o quizás como sacrificio al Yetzirah pero sin embargo en forma externa se ven exactamente iguales esto le voy a enseñar a la persona un mensaje muy interesante que tienes que saber que por fuera no puedes saber absolutamente nada dos personas pueden parecer exactamente lo mismo más sin embargo uno llega a grandes niveles llega a la cercanía máxima con Akadosh Baruj Hu y el otro Hasbashalom puede terminar lleno de pecados puede ser que nacieron en el mismo lugar tuvieron la misma educación se visten igual todo igual pero por fuera uno no puede saber hay algo interno que solamente Hashem sabe y el decide quien termina acá quien termina allá nosotros tenemos que poder reflexionar y todo el tiempo tratar de que nuestra interioridad sea mejor para que Hashem realmente elija y nos ayude a llegar a lo más sagrado al Kodashachim y no Hasbashalom ir para el otro lado pero cuando uno está por fuera cuando uno juzga al otro por fuera siempre se equivoca porque él nunca puede saber nada puede ser una persona que por fuera se vea exactamente igual que la otra pero sin embargo su final es muy malo sin embargo puede ser al revés una persona que por fuera no le damos nada no apostamos por él nada no pensamos que él puede llegar muy lejos pero sin embargo llega lejos ¿por qué? porque Hashem lo ayuda ¿por qué? porque él ve su parte interna ve su corazón entonces él lo ayuda a llegar al Kodashachodashim esta es una reflexión pequeña nos vemos en el próximo Shibur Brajabat Tzalajah